Tu dices que el bien siempre triunfa sobre el mal Y lo sostengo Pues yo te apuesto que tus pastores no llegan a Belén esta noche Y dime, ¿qué apostamos? Tu espada y tus alas contra mi cola y mis cuernos Hambre Hambre Antojo Hambre Antojo Hambre Antojo Antojambre Am Brojo Ambrojo Luz Velina, eso no rima, la acabas de cajetar Sí, Luz Velina, la rima acabas de cajetar No, que los pastores no han comido y si queremos la apuesta a ganar, habrá que darles de tragar algo que esté podrido. Sí, 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 sí. Tacos del pájaro del Celso hay que comprar. Ambos son de perro y los haremos enfermar. Colpe, señor. Y a Gabriel la apuesta harán perdido. Y así ellos hoy deben ser. Gracias.